Vamos a cambiar de tema. La actriz Javiera Acevedo habría sido víctima de la filtración de fotografías íntimas en las redes sociales. Durante la madrugada del jueves comenzaron a circular estas imágenes donde aparece completamente desnuda. Bueno, a través de su cuenta en Twitter, la actriz aseguró no había hablado hasta hace un par de horas en que manifestó que se vulneró su intimidad, por lo que ya realizó la denuncia ante la Policía de Investigaciones. Las fotos de Javiera Acevedo viviendo al cubrecama de Javiera Acevedo. Estupenda la Javiera Acevedo, estupenda. Fueron algunos de los muchos comentarios que salieron a la luz en las redes sociales sobre las imágenes íntimas de la actriz Javiera Acevedo que se filtraron durante la noche de este jueves. Javiera Acevedo, sácate más fotitos, please. Ja, ja, hermosa. No queremos más fotos de regalos navideños, queremos más fotos de Javiera Acevedo. En las fotografías, la actriz se ve completamente desnuda, tomándose las ya tan conocidas selfies frente a un espejo. Lo que aún no se sabe es si estas fotos fueron filtradas por alguien desconocido o de la actriz, o fue una filtración de iCloud o algún otro tipo de memoria virtual que almacena las fotos sacadas desde el celular en Internet. Los hackers usan correos falsos para que tú, en el fondo, compruebes tu clave de nuevo. Mucha gente cae y da su clave cuando tiene que darla y pierden acceso, por ejemplo, a su correo, al Gmail, o pierden acceso a su nube, digamos. Claro, porque lo más recomendable en estos casos es mejor no tomarse fotos o simplemente sacarlas con una cámara, pero evitar a toda costa que puedan ser filtradas en la red. El consejo más importante para cualquier celebrity, pseudo-celebrity o cualquiera es no te saques fotos en ese estilo que rieguen tu marca. Si la vas a sacar, no usa un smartphone, hoy día hay casi nueve millones de teléfonos de smartphones con acceso a redes sociales, todos con cámara. Es muy fácil que se filtre. Un nuevo caso de violación a la intimidad de nuestro jet set criollo, clásicas fueron también las fotos filtradas de Enzo Corsi, donde no lo tapaba más que una corbata, o también como ha pasado en las celebridades hollywoodenses, como Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson o Kayleigh Brooke, quienes en su mayoría de los casos debieron acudir a la justicia. El silencio no siempre es la mejor opción. Es mejor decir algo, tuitear algo. Basta un tuit de alguien que ha sido afectado para aclarar, en caso de que uno no filtró o pasó lo que pasó. Pero en el mundo en que estamos viviendo cualquiera puede ser víctima de esto. Las imágenes se transformaron en trending topic durante todo este jueves en Twitter y han sido vistas por miles de internautas que afortunadamente han alabado la escultural figura de la rubia, quien es considerada por muchos como una de las mujeres más sensuales del país.